Buenas, buenas, ¿cómo están? Miren lo que les traigo aquí abajito Punch Out, Super Punch Out Nuestro boxeador se acaba de preparar ahí en pantalla Para estar listo para la World Video Game Boxing Association Para lograr el título de esta Super Punch Out, un jueguito para Super Nintendo Veamos qué nos dice más o menos Wikipedia sobre este juego de video Por ejemplo, Super Punch Out, un juego de video de boxeo para la Super Nintendo También fue lanzado en Japón para el cartucho Nintendo Power Flash Ram de la serie Así como el Super Famicom, la versión japonesa del Super Acuérdense que el Super Famicom es la versión china Porque se sacaba en otro lado, que no se llamaba Super Nintendo como acá en Chile o en América Después dice, por ejemplo En la saga Punch Out, tiene lugar después del juego Mike Tyson Punch Out O sea, aquí estamos viendo la segunda parte La primera parte fue cuando salió para la NES Cuando peleé con Mike Tyson Y cuando se había acabado como el contrato con Mike Tyson O sea, ante Nintendo y Mike Tyson Crearon un personaje nuevo que se llamaba Mr. Dream Todo eso pasó en la NES Después, ¿qué nos dice? El protagonista del juego de Super Nintendo es el boxeador Little Mac Ya, el pequeño Mac O sea, sigue siendo el mismo compadre de la historia de Punch Out de Nintendo Trabajando en su camino hasta llegar a los cuartos circuitos de la NB corta y larga A Nintendo Video Boxing Association Se enfrenta a una serie de boxeadores ficticios que culminará en una pelea con el invicto Nick Brasser Ya, pues se supone que aquí el último weón se llama Nick Brasser Una weón así ¿Estamos preparados para matarlo? Estamos preparados Vamos a tratar de terminar este juego con cero muerte y todas esas weón, ¿cachai? Y bueno, aquí está el juego del recuerdo y vamos a terminar Super Punch Out por ustedes Démosle Ya, ¿cómo partimos? Super Punch Out Presiona Star, un juego del año 1994 No es tan viejo Ya, veamos De ahí parte La gráfica es muy divertida, traer la gente, animales y todo el cuento Ya Menudo de selección, nuevo juego Vamos a crear mi nombre acá Le vamos a poner Coeli La mayúscula y la minúscula acá Todo funciona bonito Co-be... Ya, le vamos a poner la pella No hago un nick para que no piense en otra weón Ya Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Championship Mode Time Attack Mode Record Beat Mode Y Button Setting Vamos a darle Los otros están apagados porque se activan una vez que termine el juego Vamos a darle Championship Mode Y entonces aquí, por ejemplo, en Championship Mode Tenemos, por ejemplo, la selección de circuitos Está el Minor Circuit, el Major Circuit, el World Circuit Y aparece un Special Circuit Si es que tú terminas ahí todos estos circuitos que están acá Sin perder ningún match Vamos a darle, Minor Circuit Ya, pues aquí ya estamos con el primer enemigo Gaby Jay Que viene de Francia Tiene 56 años Ya, 110 libras Y tiene un récord de 1 a 99 O sea, el weón es un nadie O sea, el weón es un nadie Ya, intenta ganarme Ya Son muchos los que han tratado ganar No sé cómo es la weón Veamos qué onda el viejo Ya, viejito Vamos a darle rápido Ya, tenemos nuestros dos botones Que tenemos la derecha y la izquierda Si hacemos palanca para arriba Pegamos la cara Y si pegamos normal, le pegamos la guata También cuando, si se fueron dando cuenta Hay una cuestión que se está cargando abajo A medida que yo le pego Cuando doy golpe efectivo Y cuando llega la S Puedo darle golpes como este, miren ¿Ven? Miren Bueno, estoy explicando Es que no estoy haciendo un Un récord de Ah, viejo Ya, muérete Oh, me conectó Ya Ya, mandémosle a la luna, weón Ya Eso era Bueno, cuando apretáis el de poder ¿Cacháis? El botón de poder Le pegáis un golpe más fuerte También el golpe de poder Si lo apretáis bien rápidamente Así golpes como este Miren Le voy a mostrar unos rabios Miren Bueno, ahí me lo bloqueo, miren A ver Ese tipo de golpe ¿Ven? Entonces esos son como los golpes que tenemos Los golpes normales En la cara En la guata Y cuando ya está cargada Y cuando ya está cargada la S Allá abajo Le podemos dar golpes súper fuertes O el 1-2 súper rápido Bueno, ahí lo terminamos No sacamos ningún récord 51 segundos nos demoramos a matar al viejo Y ahí nos cuentan todo Cuántos golpes normales di Counter punch Uppercut Rapid punch Cuántos knockouts Y todo eso Especial Price Del cuento Nuevo récord de G ¿Ven? Entonces después de que lo matáis El viejo te dejan como un récord ahí Bueno El primero Aquí está primero Que vienen por defecto Que son Don Los que no asterisco Son los que vienen con el Con la consola de Super 18 segundos se demoró en matarlo Igual el viejo es súper fácil Démosle Vamos por el segundo Birdhacker De Canadá, 32 años 440 libras Récord 17 de 12 ¿Ya? Yo soy un asesino Yo soy Birdhacker Obsérvame Vamos a darle a este guatón Técnica para matar a este gordo Tú le pegás en la cara Y el guante va a querer pegar en la oreja Entonces tú te agacháis rápidamente Miren Ahí Te agacháis 1, 2, 3, 4 La misma ¿Ven? Y esa es la técnica En la cara Se cubre Y el guante va a atender Cuando ya tenís cargado Le dais con eso Nomás decidís con la misma técnica Todo el rato ¿Ven? De ahí va a intentar hacer un ataque Pero puras tonteras ¿Ven? Sigue lo mismo Hasta podríamos intentar el 1, 2 A ver No me duró nada ¿Ven? Esa es como la técnica para Birdhacker Al menos mi técnica Yo les voy a como traspasar mis técnicas ¿Ya? La misma de todo el rato A ver Y ahí se fue Birdhacker Entonces pegarle en la cara El guante trata de ver en la oreja Uno se agacha Y listo Y eso es todo Ahí Sí Listo Ahí murió Fácil 27 segundos matarlo Lo es malo Debería haberlo A lo mejor En vez de darle el 1, 2 rápido Debería haberle dado el ¿Cómo se llama? El El UpperCut UpperCut Hawk Le di 3 A ver No Debería haber sido el Super Knockout Bueno Será Me dieron una vida Bueno Ya Vamos al siguiente Aquí Primero Bien ¿Quién viene ahora? Ya Piston Hurricane Desde Cuba Viene este negro ¿Ya? Le da 25 años Ah Es un pendejo Wey 170 libras Récord 21 a 10 Si tú puedes montarme Montar mi tormenta No sé qué chucha Tienes que tener cuidado Con el Hurricane Rush Y todo eso Ya Vamos a ver La técnica que tengo yo Para matar a este compadre Es darle en la guata A puros combos En la guata Y matarlo a puros combos En la guata Miren Igual no se descuida Ya En la cara Ahora en la guata Todo el rato Todo el rato En la guata Miren Ya Ahí Para que se descuide De nuevo En la cara De nuevo en la cara Y ahora en la guata Guata En su supuesta En su supuesta escaluga Y siempre En la Ah En la escaluga En la guata Ahí Miren Y se paró Qué porfeado Si se Oh Bueno El de Leonor Sigue montándole Oh Wey Oh Ya Como que Me esquiva el golpe ¿De cuándo? Acá Ya Ya Ahí murió Fuera 35 segundos Bueno Cuando está en la lona Uno aprieta el botón 3 4 5 6 Ya 4 Ya ahí murió Cuando está en la lona Cuando ya está Como Antes de los 3 knockouts Uno aprieta rápidamente En los botones Y como que te recarga ahí la energía Bueno ahí es una técnica Que el compadre te pega 7 veces abajo O sea 1 2 3 4 5 6 7 Te pega Y tenés que esquivarla Hay que partir esquivando desde abajo Y después de que pega los 7 Intenta pegarte 7 veces Le da y le sigue dando en la cara A ver la guata Esa es la técnica de Piston Hurricane A ver vamos a ver quién ahora Puta me moré por culpa Este imbécil Ya 13 segundos Ya este bueno es complicado Viene de Turquía Tiene 36 años 290 libras Récord de 34 19 Estoy intentando Bajarme No sé Con un golpe No sé qué guay Estamos mal en el inglés Vamos a tener que upgradearnos con eso Lo único que sé Que este buen tiene un golpe Que es Inevitable Te pega uno y te mata La pelea comienza Muy fácilmente Hay que darle así en la cara Más que todo Hay que fijarse bien Cuando el compadre te va a pegar Ahí Ven Y ahí hay que empezar a aprovechar Los uppercut Como loco A ver Ya Ahí Uppercut O Golpe de poder Ven Igual te lo esquivas Ahí Ya Va a llegar un momento Que el weón Va a llegar un momento Que el weón le va a dar Como la guay Va a tirar como el Se va a tirar como un toro Encima tuyo Entonces Ahí es cuando Hay que mirarle los pies Muy rápidamente A ver aquí Le vamos a dar el 1 o 2 rabio En la guata Ya miren 1, 2 Ahí está ¿Vieron? El weón saltó 1, 2 Y le pega ahí en la guata Y lo baja ahí al tiro ¿Veis? Fácil de matar Hay que ser rabios así Lo admito 1 Listo Para A la lona Ahora le di una vez Porque O sea Esperé que el weón saltara una vez Porque estaba como más cerca Cuando está más lejos Es 1 o 2 Cuando está encima tuyo 1 y le pegáis la guata 33 segundos Matar el más brígido Del circuito menor No es malo ¿Ya? Minor circuit Total Bien De ahí los bonos por vía Nuevo récord A ver Veamos 33 segundos Bien No es malo ¿Y qué tal que Ingenital? Bien Que primero Menos mal Minor circuit Algo y algo Ya tenemos el circuito menor terminado Minor circuit terminado Felicitaciones Nuevo campeón Koveli JVJ Berthager Pistons Hurricure Bad Bull Total score 4 win 0 per 10 Esperemos que sigamos Vamos al mayor circuit ¿Ya? Chucha ¿Qué hice? A ver Ah con esto Ya mayor circuit Ahí estamos Me está retrocediendo Ya Mayor circuit Bob Charlie Desde Jamaica Edad 26 años 140 libras Un récord de 24-13 La gente Puede sentir El ritmo De la pérdida Cuando No sé Cuando se entera Mi ritmo Demole Este weón Yo lo único que hago Es darle Darle con todo La guata En la cara Weón Y Él tiene como Un movimiento especial Que empieza como a girar Miren Me quiere esquivar No más La música De fondo Cambia Es más Bacán También cambia El ¿Cómo se llama? El El escenario Si fijan Abajo dice Mayor circuit Y colocan Como un águila Aquí Es puro pelear Tener buenos reflejos Esquivar Ahí Y darle El golpe Poderoso Cuando se pueda Que divertida La gente Traba Hay un viejito Hay un weón Canoso Hay una mina Este medio Un weón Con camisa Divertido El fondo Ya Y el weón Va a ser como Un especial Parece Ya Ahí empieza Como no sé Y ahí lo esquiva Ahí Para el lado Puro Tony Ya vos Pégame Ya No es complicado Este mono Esquivar nomás Y hace como Un show Y el weón Como que Te embuela La perdiz Con toda esa Weón El baile Y No Ni un brillo A ver Ya Ya Vean Este weón Es rápido Nomás Ahí murió 49 segundos Knockout Esperemos seguir así Bueno Hasta el final Con este juego Todavía queda Supermatchman Todavía queda Madclown Queda P*** Quedan todos Los monos finales P*** Me morí Caleta Bueno Será Dragon Chan Desde Hong Kong Tiene 22 años 130 libre Un récord De 15 a 7 You Will Finn Tú quieres buscar A ti mismo Algo en la calle La cara Face down Cuando te quieras levantar No sé Vamos a darle al chino Vamos a tener que practicar inglés Weón Parezco un pollo Weón Ya Vamos Este chino Weón Hace como ese movimiento Para atrás Ahí Y después le dan Pa'l lado Y también La misma Ya estamos cargados Ya Ahí lo apuramos Le damos la cara Vamos a vulverizar Este chino Este chino Tiene un movimiento especial Igual Que es como Pegarte unas patadas Ya Ahí Como que empieza a saltar Lado y lado Ya Y también como que le da la wea Y te empieza a pegar patadas voladoras No sé en que boxeo te pegan patadas Que boxing de ese Ahí le da como la wea Lo calmamos Ya Ahí está Miren Salta pa'lá Se agacha Y ahora nos agachamos Pa'lá Hace un movimiento Y nos agachamos Miren Ahí suelta Se agacha La misma Ya Vamos pa'lá Hace la wea Listo Nos agachamos Oh Ahora es nuestro turno Toma Oh Puta No hay Bueno Ahí está tirando patadas Fíjense al lado Como que su entrenador Le empieza a decir Wea en chino Cuando empieza a salir Esa letra en chino Al lado Quiere decir Está como diciendo Pégale unas patadas Wea Pégale unas patadas Si no Culeada Que se cree Ya Ya debería estar en la lona Toma Ahí lo están diciendo Chao Le están diciendo Como cárgate Concéntrate Wea Si Puta Me moré un minuto o dos Pero ya Filo Siempre hay que fijarse En las letras Que son en el lado Porque es el entrenador Del enemigo Que te está diciendo Hácel esta wea Hácel esto Otro Hácel esto Por ejemplo Más adelante Un wea Que te tira unos pollos Wea En la cara Y te deja como cegado Te tira escupo Wea Entonces hay que como fijarse En esos detalles A ver Mira Me moré Wea A ver Quien ven Precisamente este wea Masked Masked Desde México Edad 29 años 240 libras Record de 19 a 5 De hecho El game Up now Señor No sé que wea Bueno este wea Te tira un pollo En la cara Y te deja como Wea No Así como que No veis na Y se ve todo cuadradado Así pixelado Este wea Es duro Es como un saco de papa Que hay que puro darle Nomás Con todo Ya démosle Hay que ser rápido Cuando tira golpe Así como Para el lado Tenés que pegar Como al contrario Si el weón Pega hacia la derecha Tú le vas a ir Con la Con la izquierda Toma wea Le saca basta Wea A ver Ahí el ojo Ahí le esquivamos El pollo Toma La misma wea Uh Wea Ahí trató de darme Un golpe Pero ya Ahí nos cargamos Vamos rápidamente Con el botón Ya Vamos a seguir dándole Este weón Mira weón A ver Listo Vamos a probar el 1-2 Toma Ahí trató de pegarme un cabezazo Mira ahí El te dice Tíralo un pollo Weón Tíralo un pollo Ya A la lona De nuevo Vamos Cárgate Mi mono está como Con la adrenalina Toda prendida Así que podemos Dar el 1-2 Bien rápido A ver Vamos Otra vez Listo A lona Chao Igual me moré Weón Antes weón Le daba con todo el mono Weón Puro A Puro Stala Ahora ya no me aguardaba mucho Pero bueno Está bien Ya Otro más a la lona Este parece que es el último No Puta Mira en 58 No podió sacar Buen Buen Tiempo En esta Segunda parte Mr. Shatman Otro personaje Reconocido Weón En Punch Out Venés Desde Estados Unidos Tiene 28 años 230 libras Record de 29 a 3 Ya Ya Vamos Que pasa O sea Le han ganado 3 veces Es un hombre de color Démosle Está bueno Hay que darle nomás Como que se demora un poquito En pegar así Como que te quede mirando Y te da Hay que darle Oh Rápidamente Vamos a molerle la guata De repente El hueón va a pegar Como unos zapatazos O sea Se va a poner a Zapatear Ahí Y eso quiere decir Que viene un uppercut Ah claro Y cuando te quedas mirando Con esa cara de hueón Como que te pega Todo arriba Y uno que es inevitable De tener Así que tienes que Esquivarlo hacia el lado A ver Ahí va al lado Y se fue Nos vamos a cargar Rápidamente Porque Bueno Estas buenas Se paran rápido Ya Veamos que movimientos Ya Normal Chucha Ya Toma Ya Toma weón Ya A lona Cuando hace como una weón Un tic nervioso Que le saca de repente Como que te pega Dos rabios Y después te pega Uno que tenés que hacerte Para el lado Porque es muy fuerte Ese golpe Ya Uno Dos Tres Ahí le está El El ¿Cómo se llama? Su manager le está diciendo Dos Tres Vamos weón Capaz que me bote este negro Un Dos Para el lado Y ahora Toma Vamos Vamos negro No me voy a botar A lona Uff Cuando se ve como Como una wea rara Te pega Dos Y uno fuerte Y cuando se patea Como que pega Uno Dos Tres Y ahí tenés que esquivarlo Puro weón Menos mal que no Ahora ¿Por qué el mono Se llama Little Max Y si Little Max Con el pelo moreno Y aquí sale rubio Se teñió el pelo Y claro Y tiene el ojo celeste Después la versión De wea Salió Como era En antaño Ya que es segundo En el término De tiempo Pero bien Quede primero En el puntaje Mayor circuit Listo Felicitaciones Nuevo campeón Kobe Bob Charlie Dragon Chan Muscle Mr. Shatman Total score 4 win 0 lost Vamos bien Vamos entonces Al world circuit Ya tenemos El minor circuit Listo El mayor circuit Y el world circuit O sea Ahora vamos a darle El world Aaron Ryan Desde Irlanda Edada 23 años Ya 160 libras De record De 18 a 10 Ya No sé qué guay Dice abajo Así que vamos a darle Este guay te agarra Como las bolas No sé Como que te empiece a apretar Nunca he cachado Lo que hace Cuando le pegas Y una perca Te hace esa guay Inevitable Ya vamos a ver Qué se puede hacer acá Bueno Vamos a tratar De no perder Bueno Aquí ya el juego Se pone más complicado Vamos Miren Ella se sube Ah bueno Me defendí Buena Vamos A ver Ya Ahí no se lo puede esquivar Correte De la guay Vamos Ya Seguimos dándole Vamos a tratar De ponerle un Golpe poderoso Y nos vamos a cargar ¿Cacharon? Que el weón Tú le pegás Un golpe fuerte Y hace como Esa guay rada Y te agarra Ya Este Miren 1 2 3 4 5 6 Pa'l lado Y ahí aprovecháis Y ahí va a ser su estupidez Listo El weón Siempre que te empieza a atacar Te empieza a atacar En la guata Entonces te defendí Abajo Después arriba Abajo Arriba Conta y 6 Después pa'l lado Y le dais Vamos Listo Aaron Ryan A lona Bien Ya tenemos A Aaron Ryan 46 segundos Puta que segundo O sea Si igual se le puede dar Conto a puro A Porque otro Tenéis que tener Mucha Cueja Heike Kigiro Desde Japón Edad 19 años 120 lira Record 14 a 8 Weón Soy un caillero Soy un caillero Conmigo Por favor Ojo Es medio mariconado Este weón No tengo nada Contra Esa gente Pero Es raro Este loco Ahí van a cachar Como es Y habla como Mina Toda la weón Cuando te gana Uy Ella Ya démosle Este weón es rápido Así que hay que tener Mucho cuidado Es rápido Hace como técnica Mea Más cuática Weón Chucha Ya Aperante Tenemos Sube el golpe Le damos Con todo Y aprovechamos Todo lo Y ahí Hace esa weón Tenemos que tener Cuéa nomás Ya Me lo comí Igual Vamos Chucha Para el lado Uta No me Fui para abajo Cuando hace esa weón Movimiento Es para abajo Y para el lado Toma Vamos Dos Y para el lado Ya Este weón Cuando como que se agacha Cuando se agacha Te va a pegar dos En la guata Y tenés que hacerte Para el lado Es rápido este mono Para el lado Y después para abajo Y ahora darle Eso es cuando hace El movimiento De su peinado Amariconado Ya Cáete Vamos a tener que cargar Porque este weón Nos dejó Medio a Day Vamos Vamos Dos para abajo Y para el lado De repente Se ponen a zapatear Eso quiere decir Que te agargar arriba Mira No alcanza Vamos Mira Justo Toma weón Eso fue Weón Chao Ahí quedó El weón Hace de repente Como un zapateo Y eso zapateo Quiere decir Que te va a pegar Dos golpes arriba Y uno poderoso Eso quiere decir Cubrirse dos veces arriba Y después para el lado Y cuando el weón Se agacha Van a hacer dos golpes En la guata Y después para el lado Lo demás Del pelo Es como Primero para el lado Y después agacharse Cuando hace ese Como movimiento Del pelo Mira weón Me moré caleta Con este Igual me salió Pelú a la pelea A ver quién viene ahora Oh este payaso Bueno este payaso Weón es complicado Te tira como Unas pelotas Weón El weón se cubre Ese como movimiento Es medio raro Weón Ya Vamos Ya cuando hace esa weón Quiere Lo tiene que pegar En la cara O sea en la guata Vamos a tratar de sacar Rápido No Pa' acá Toma Toma Puta Y si le pegáis la guata Normal Se te queda pegada La weón Ahí Solamente cuando hace esa weón Puta la weón Pa' abajo Cuando Toma weón Puta Me lo comí Mira el payaso Ya ahí quedó Cuando hace como una weón A los lados Quiere decir que te va a agarrar La oreja Vamos Así que hay que agacharse Vamos Pa'l lado Ya ahí Aquí hay que tener Reflejos nomás Ya 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 Pa' abajo después Y después Toma Mira me lo puse Dos Tres Cuatro Ya Un Dos Toma Ya nos cargamos rápidamente Ya Chucha El brazo me había olvidado Un Dos Tres Pa'l lado Claro En el tercer round El guay viene como más rudo Un Dos Tres Un Dos Tres Mira Mira me lo esquivo Mira weón Agachate Quería Quería finiquitarlo Con un golpe Fuerte Weón Ya Se acabó Puta ahora vienen Los weones Brigio Weón Ojalá es que los pasemos Ojalá es que pasemos Los weones Que vienen ahora Weón A ver Puta Super macho Man weón El guay me ganó En el En el Punshot Normal Viene de Estados Unidos Tiene 28 años 230 libras Un récord De 29 a 3 Fíjense que ahora Viene con el pelo blanco O sea Como que ya está más viejo En el punch out En el punch out Pelo y pelito Normal Ya Este weón Tiene tres técnicas El A Es cubrirse la cara La B La guata Y la C Agacharse Ya Vamos a tratar de hacer Todo lo posible Por ganarle Ya Y tiene un Super combo Weón Que Hay que tener mucho cuidado Con esa weón Toma weón La B Un Dos Tres Cara Ahora Eso Ya Nos agachamos Cuando mueve El Puño Ya Ya No Un golpe De estos monos Weón Te quita caleta Y este weón Se para rápido También Vamos Arriba Un Dos Tres Puta Mierda Un Dos Tres Ya Pega Ya Toma Abajo Un Dos Tres Y abre la cara Toma Mancha La madre Vamos Abajo Oh Me lo comí Hijo de puta Weón Mira el weón Vamos Rebotar igual Weón Cárgate 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 Ya vamos 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 No quiero perder Con este Weón Ve Un Dos Tres Vamos Vamos Va a ser su momento Vamos Toma weón Puta Hay que calmarse Abajo Puta la weá Weón Esa weá fue Pero weón Pero weón ¿Cómo pasó esa weá? No, no puede ser Vine MC Vamos Vamos Oh weón Menos mal Weón Menos mal Weón 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 Cuando sale una letra Al lado Quiere decir que te agarres la cara La B es la guata Y la C Que tenés que agacharte Weón Cuando el weón hace así Y como mueve el puño Va a girar Y después también tiene un golpe Que no para de girar Que weón Es muy rápido Weón Fue Weá Oh weón Menos mal Sacamos la special circuit Al menos Weón Eso es lo que me tiene tranquilo Ya quedamos Ni ahí con el tiempo Weón Pero quedamos primero En puntaje Bien Nuevo campeón Coel Aaron Ryan Heine Kikero Heine Kikero Mad Clown Super Matchman 4 wins 0 loss Costó Y ahí se acaba de bloquear El Special Circuit Vamos a darle El Special Circuit Bien Bien Narciss Prince Desde United Kingdom Tiene 20 años 150 libras Y tiene un récord De 12 a 3 Ya Tú no podrás tocar Mi hermosa cara Lo admito Cuando volví por primera vez Con este mono No cachaba que hacer Bueno hasta que Le caché la movida Cuando el weón pega un uppercut Hay que darle en la guata Siempre en la guata Miren Cuando tira el uppercut En la guata Y en la cara Esa es la movida Ahí Cuando hace esa weá Se cubre en la La cara No más Y por cada golpe Tire Ahora Y ahora en la cara Entonces el weón No aguanta que le toque en la cara A la maraca Entonces es el momento Que le vamos a reventar Su rostro Weón Chucha Ya weón Está a hacer cagar Oh oh Cáete weón Ya Ahí el weón se calmó Vamos Chucha Ahí Ahí el Su manager le dijo Mantén la calma Weón Y no sé qué weón Bueno el mismo movimiento Ahora What the Cara Toma weón Listo Y ahí nos cargamos Rapidamente Porque este weón No creo que nos bote Capaz que los Mabas De más adelante Nos gane Pero ya Igual podemos Ya vos Pégame Ya Un Dos Oh oh Ya Ya Eso 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 Listo Esa es la técnica Después podría ver cuánto tiempo me demora Una vez En Cómo se llama En hacer Por tiempo La weón Pero Filo Ahora vamos a tratar de terminar El melo Ya Mira Quedamos primero Y fue por cueva Weón Por 7 18 9 20 Por 6 Segundos Weón 5 Hoy Hoy Quedamos Desde China 78 Años De social libre Y tiene un record de 62 a 13 Por favor Toma Muy fácil Lo pobre De que A este Por favor Toma No seas muy crudo con este Pobre viejo Una weón así Este viejo igual es vigio Este weón te pega con un palo Weón Ya Ya Después les voy a explicar Cómo es la weón acá O sea O al menos Vayan cachando el movimiento Ya Uno se corre para el lado Ahí Ven Y cuando termine A darle Bien Uno Para el lado Vamos Vamos Que se puede Vamos Muere Oh weón Se rajó Para arriba Para abajo Listo Weón cuando le dante el palo Quiere decir que te va a partir pegando arriba Después abajo Y toda esa weón Vamos Y ahora una vuelta Toma Vamos Para acá Para acá Acá Ahí Y ahora Listo Toma weón Nos volvemos a cargar rápidamente Uuuu Quedamos llenos Buena Uuuu Casi nos se para el viejo Ya vemos que va a sacar Ahí Al lado Un Para arriba Para arriba Después para abajo Para abajo Y le damos nosotros Nos agachamos Y se falona A veces el weón Se pone así Como que se cubre el ojo Cuando levanta el palo Cuando mueve esa wea Por ejemplo Cuando movió el palo Quiere decir que te va a dar Dos arriba Después dos abajo Y ahí le puedes dar Qué más weón Bueno Cuando salta Aparece Tenés que irte Para el lado Ahí ya cacharon Si no es tan complicado El mono O sea Es más que todo La técnica Que hay que tener Para La cachate Y ser rápido Mira 1-22 No está tan mal Ya Aquí la wea Se puso complicada Bueno Estos weón Son brigidos Weón Pa' que andamos con wea Estos son los más brigidos Este weón Tiene un hermano Que es el último mono Y este weón Es el que viene antes No sé No sé si a dónde viene Era tampoco Empezó a 100 libras Récord de 41 a 1 O sea Le han ganado una pura vez Mi hermano Es el campeón Pero no se lamento Por eso Se puede decir Que es el mejor No sé Y a este weón Es que él es la guata Este weón capaz Que me mate Ojalá no me mate Pero démosle Vamos Vamos Siempre es la guata Cuando se pueda 1-2 Pa' allá Vamos Vamos Bueno Hijo de puta Ya Miren el concha De su madre Vamos puta Ojalá es que no nos ganen Vamos Vamos De nuevo el maricón El weón Te caga Te caga El brazo Vamos 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 a tratar de hacer Todo lo posible Ya hay Vamos Vamos Uno y uno No le podemos ganar Weón Oh weón Ese golpe Maldito que tiene Me pega otro de eso Y me manda la lona Toma Conchito madre Toma Weón Cáete Por favor Vamos Weón Qué duro El mono Weón Voy a tener que cargar Rapidamente Vamos 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 Ya Vamos que se puede Ya me lo comí Bueno Un Dos Tres Cuatro Seis Vamos Pero como soy tan hueón Vamos 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 No me voy a botar Todo lo que se pueda Concha de su madre Oh weón Vamos Cayó Cayó la weá Wey Qué duro el mono Weón Qué duro el mono La cara de weón Que voy a poner Weón Cuando estoy urgido Weón Lo maté Weón Menos mal Ya Pero Eso no es todo Queda el último Queda el último Weón Queda el último Dos minutos Dos minutos Veinticuatro Weón Mal Vamos por su hermano Mira que último En los tiempos Después vamos a hacer La weón En los tiempos Y todo el cuento Nick Bruiser Desde no se sabe dónde De edad no se sabe dónde Pesa 210 libras Y tiene un récord De 42 a 0 O sea Nadie le ha ganado A este weón Y el weón No habla Ya Concentración Este weón Hay que darle 1-1-2 A cada rato Vamos a ver ¿Qué se puede hacer? Hijo de puta Me cago No Abajo Vamos Puta La weón Maldita Weón 1-2 Vamos 1-2 Toma Conchito madre Ahí Ah Vamos Ah No se le puede No se le puede Cara 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 Conchito madre Cánzate weón No es justo weón Vamos Vamos Mira la maraca Mira la maraca Culeada No puedo hacer nada Con el otro brazo Mira la weón Mono culeada Por qué te caga Por qué te caga el brazo Por qué te caga el brazo weón Vamos Vamos Cala Cala Ya Ahora nos cargamos rápidamente Cala No se pare rápido Cárgate 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 Vale Vamos Vamos Dos Tres Vamos Vamos Dos Tres Ahí Pero weón Juego culecha de tu madre Weón Yo estoy Lo peor de todo Que se la weón Y no me sale Justo el último mono Weón Déjate weón Mono culeado Me cubro abajo Y lo vi en la cara Conchita madre No te parís más No Weón ¿Por qué? Cara Cara Oye weón Vamos Listo Acá fui Acá fui Vamos Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Mira No perdimos ninguno Los dos Ya La revancha Igual Uno O sea Una pérdida Weón Oh weón Que pelea Démosle Ahora sí Vamos Ya Vamos Ya Cágame el brazo Weón Mira Casi me caga el otro Vamos A hacerla cortita Son cuatro golpes Los que podemos darle Toma Toma Estoy inmotivado Bueno Estoy inmotivado Estoy inmotivado Demole Vamos Vamos Que se puede Vamos Que se puede Vamos Cánsate Pueón Mira la mierda Me Uy Ya no le puedo pegar Ninguna Percatman La guata Vamos Toma Concherumadre Ahí tenés Vamos Que se puede Vamos Mierda Se puede Se puede Vamos Toma Quejate Quejate Vamos Cánsate Pueón Vamos Uno Dos Estoy con un brazo Dañado Vamos Se fue Se acabó Se acabó Listo No perdimos ninguna No perdimos ninguna Lo único Que se nos ha acabado El tiempo al final Pero no perdimos nada Ojalá Que no me lo tome Como pérdida Pero da lo mismo Así que Al fin El cabo Lo matamos Veamos Que nos dice Nuevo récord Ya ¿Y qué pasa más adelante? A ver Puta Que mal Mal tiempo Ya Ya Filovan El Special Circuit Felicitaciones Un nuevo campeón Listo Narciss Prince Nick Bruiser Ah Me la contó Como pérdida Un lost Eso no debería Contarlo como pérdida Gabby J Bueno Yo nunca me voy a retirar Y voy a poder ganar Y aquí te hace Como bueno Un recuento De todos los luchadores Y todas las weas Empieza a mostrar A los Productores ejecutivos Y todas esas weas Eh Un juego desarrollado Por Nintendo Eh Para los que Quieran saber más La fecha de lanzamiento 1º de octubre De 1994 En 1996 Fue otro relanzamiento Que más Género de deporte Modo de juego Es de un solo player Clasificación SBR No SIRB Desde niño Hasta adulto Y pesa 16 MB O sea En el cartucho Y ocupa controles No estoy viendo Lo que sale En la información De Wikipedia Pueve Más weas Que salen ahí Bueno Aquí les pareció El jueguito Pueve Ahora estamos viendo Como a todos los compadres Que acabamos de vencer Y toda esa wea No estuvo tan mal Estuvo emocionante El final Estuvo bastante emocionante No me fijé En el tiempo La verdad es que Igual Los monos Como que Me los cacho Y bueno Con algunos datos Que les acabo de dar Bueno Espero que les sirvan Si alguien quiere Como jugar más Este juego Bueno Es bastante entretenido A mi me gustaba mucho La música Que tiene Por los niveles O sea El minor El major El special Y el board circuit La música es genial Así A mi me gusta todo De hecho La como se llama La nueva versión Que salió para la Nintendo Wii También es muy buena Ahí hicieron como un remake De la versión de NES Porque ahí El protagonista Se volvió a vestir Con el pantalón verde Con la bolera negra Es como un remake De la versión de NES No como una versión De la de Super Nintendo Porque claro Como aquí pueden ver El compadre Tenía el pelo rubio El ojo celeste Pero Puta No hay que desmerecer Este juego de Super Nintendo Que a mi gusto Es uno de los mejores Debox que hay Hay otros más Que son el Chávez Pero nunca me llamaron Mucho la atención Este tenía como Más acción Buena música Los personajes Son entretenidos Cada personaje Tiene como una técnica Diferente Hay preocupación Esa hueá ya épica Por ejemplo Ahí estamos viendo A Super Macho Man Que ya era un personaje Conocido En la versión de NES Que puta En los años de Nintendo También El Punch Out Era espectacular Hay que recordar también Que este juego Fue sacado de los arcades O sea Nintendo Primero partió Con el Punch Out En los arcades En las máquinas Donde el personaje Claro Era un compadre verde Salían más o menos Los mismos personajes Pero eran como más No me acuerdo Como se dice Cuando están como dibujados Y lo pasaban a vector Eran como entre vector Y dibujo Pero Y de ahí De ahí lo pasaron A la NES Después pasó A la Super Nintendo Y después ya A la Wii Y ya ha ido evolucionando Ahí estamos viendo A los últimos personajes Special Tank A Narucha Kawaro Y ahí está El último Bueno No importa que salió Pelúes Y gracias Gracias por Agradecimiento Especial a Koeli Bien Ahí tenéis World Champ Koeli 16 win Un loss O sea Ni siquiera fue un loss Fue una tontera Pero al menos Bueno Con un loss Podéis verlo a color Si no lo hubiéramos Terminado O sea Si hubiéramos tenido Más de 2 o 3 loss Toda esta cuestión Sale como en otro color Pero bueno Ahí está el jueguito Bien Espero que les haya gustado Este pequeño recorrido Ahora ¿Qué más les puedo decir? Después de que ya el juego se termina Vámonos por última vez Ahí Ya podéis elegir otro tipo de categorías Que son como Ah claro Aquí ya hay que resetearlo Categorías como Categorías como Categorías como elegir el personaje Que tú querís A inscripción Para ver cuánto te demora En matarlo Y le podís como Ver las Como se llaman Las características Que tiene el personaje En el sentido de que O sea Los enemigos De cómo se mueven Y todo ese tipo de cosas Así que bueno Espero que les haya gustado Este jueguito El recuerdo Y nos estamos viendo En otro capítulo De 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 otro jueguito más Pobreón Espero que les Haya gustado Este recorrido Por Super Punch Out Los dejo Y no dejen de De vernos aquí En el canal De Juego al Recuerdo Chao Que estén bien